Esta es la parte trasera de la tumba de Elian Von, inventor de la Ouija. Por si no lo sabías, fue patentada por él el 10 de mayo de 1880. Las barras que vemos de color en los televisores se llaman barras SMPT, se inventaron en 1951 y sirven para calibrar los niveles de color y audio de las pantallas. Las cigarras Pronotalis Valkyrie tienen una señal muy significativa en su cabeza, igual al símbolo de McDonald. Este es el logotipo original de Apple. No se ponía en sus ordenadores, sino que solamente iba impreso en los manuales. Este zapato elevado recibía el nombre de Chapin, diseñado para proteger las vestimentas de las damas para que no se ensuciaran con el barro de las calles. Así es como los hongos se reproducen, liberando millones de pequeñas esporas. Estas son las nubes Asperatus. Parecen como la superficie del mar o las onduladas en el cielo. La primera sopa fue hecha con partes de hipopótamo, verduras, lentejas y diversas especies. Y fue hecha hace más de 10.000 años. La iridodiálisis suele ser ocasionada por un desgarro en el iris y suele ser producida por un gran golpe en el ojo y requiere operación. ¿Sabías por qué la mascota de Michelin es blanca? Los neumáticos de goma que hoy conocemos al principio eran blancos, por lo menos hasta 1912. A partir de esta fecha las empresas ya agregaban carbón para aumentar la duración y por consiguiente oscurociendo la goma. Esta es la estatua más grande del mundo. Por si no lo sabías, esta estatua tiene el doble de tamaño que la Estatua de la Libertad. Es llamada Estatua de la Unidad y tiene 182 metros de altura. Además, debajo de ella hay un centro de visitantes, un jardín conmemorativo, un hotel, un centro de convenciones y un parque de diversiones. Esta es la casa más pequeña de todo Reino Unido. Tiene una anchura de 1,80 metros y una altura de 3,50 metros. ¿Viverías en ella? Esta es la carta Pokémon más cara de la historia. Vendida por un valor de 230.000 dólares y es llamada Pikachu Illustrator. Existen solamente 10 igual que ellas. El pez cofre amarillo es el pez más cuadrado del mundo. Parece un pequeño contenedor amarillo. ¿Sabías decirme cuál es la nacionalidad de este pasaporte? Este pasaporte resulta ser el pasaporte diplomático de Naciones Unidas, con el cual puedes viajar por diversos países. Los nuevos teclados de Microsoft incluyen esta tecla. Sí, es una tecla de emoticono. Permite acceder rápidamente a tus menús de emoticonos solamente pulsándola. ¿Sabes cuál es el nombre completo de Pablo Picasso? Pablo Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso. Esto es el efecto Fata Morgana. Es un espejismo o ilusión óptica que se debe a la inversión de la temperatura. Objetos que se encuentran en el horizonte, como por ejemplo islas, acantilados, barcos o témpanos de hielo, aparecen con una apariencia alargada y elevada, similando a los castillos de cuentos de hadas. Estas son las escaleras más empinadas del mundo. Son unas verdaderas escaleras que van a parar al cielo. Ascienden hacia el monte Auzan y son una de las cinco montañas sagradas de China. En algunos puntos las escaleras pues llegan a tener un ángulo cercano a los 90 grados. Se cree que el selfie más antiguo es el de Robert Cornelius. Tomó esta imagen en 1839 cuando solamente tenía 30 años de edad y en su tienda de lámparas de Filadelfia en Estados Unidos.